Bueno, amigos de Televisión, os tengo que dar una noticia increíble. Bueno, todos me conocéis, soy Miguel Marciano, la persona con la que Paco ha estado viviendo y tengo que daros una noticia increíble. Paco Porras tiene confirmado un cáncer en un testículo y resulta ahora que, claro, que yo ayer voy yo con él al Marañón y fui a la mesa de recepción, pues para entregar los informes que Paco tiene de varios médicos, que lo voy a mandar ahí, y aparte de tener de varios médicos, tiene también de un gabinete en particular, donde le dice claramente que tiene que irse al Marañón porque su vida corre peligro, que tiene un cáncer en un testículo y que le pueden cortar los dos testículos. Bueno, ante esto, después de tener yo con él una bronca, me acompaña, pero cuando yo voy a recepción, desaparece. Llevo dos días sin saber nada de él. Bueno, los informes médicos les tengo yo, que eso es lo que voy a mandar para que vean que esto no es ningún montaje y que es verdad. Paco Porras ahora mismo se está jugando su vida. Paco Porras tiene terror porque le van a cortar los testículos. Porque tiene un cáncer que ya se le está expandiendo, pero él no ha hecho nada. Como yo ya no sé dónde está, y creo que la última vez que estuve yo hablando con él, estaba llorando como un niño, tenía muchísimo miedo, tenía terror, tiene, y se niega a ir al Gregorio Marañón. La sin razón que tiene está poniendo en peligro su propia vida. Lo que tiene es un cáncer en un testículo y que él posiblemente le vayan a cortar los testículos. A lo que él no quiere, yo puedo entender, pero lo que yo ahora mismo no sé. Ha desaparecido. Esto ocurrió ayer. Desde ayer por la tarde no sabemos nada de él. Bueno, salió corriendo, no sé si estará por ahí escondido, no lo sé, o igual ha cometido, porque él decía que se iba a ir a Marruecos, que se iba a ir a Marruecos, que estaba, que había contactado con el centro de Cervantes, que es el Instituto de Cervantes, que se iba a ir a Marruecos a dar charlas. Pero claro, la verdad es, pues si él va andando, y tengo que deciros que parece una persona de 80 años, de 80 años, parece. Y ya a mí me ha dicho que no aguanta los dolores del pene ni de los testículos. Y resulta que sale corriendo. Bueno, yo por eso, desde aquí quiero decir, a ver si alguien sabe dónde está. A ver si alguien sabe, porque este hombre ya no solamente la próstata el cáncer, sino que ahora mismo, pues no sé. Es que la verdad que no sé dónde puede estar este hombre. Entonces, yo le agradezco a Talesur, como siempre, yo voy a mandar toda una documentación de los médicos que le quieren hacer una biosea porque quieren determinar si hay más, que creo que hay más, que eso se ha esparcido ya, pero que al momento en un testículo y en el otro. Pero como le han dicho, que existe la posibilidad de que le corten los testículos, ha salido corriendo y yo ya no sé nada. La verdad. He intentado llamarle, no coge el teléfono, he contactado con amigos de él cercanos y sigue sin coger el teléfono. No sé dónde se ha metido. Por eso pienso que la vida de este hombre ahora mismo está corriendo peligro. Bueno, amigos, muchísimas gracias y sobre todo a José Luis Manso y a Talesur. Voy a mandar la documentación que tengo en mi poder, que esa fue con la misma documentación que yo fui a la recepción de Gregorio Marañón para explicar. Él se sentó en la salita, pero desapareció. Bueno, amigos, muchísimas gracias y a ver si este hombre que se está poniendo en juego su propia vida. Bueno, amigos, muchas gracias. Bueno, amigos, también quería decir sobre el primer vídeo que hablo de Paco Porras, que sí también es cierto que él, desde junio, que ya parece ser que le notificaron que tenía problemas en la próstata, también es cierto que no le han llamado. Y también es cierto que, desgraciadamente, tengo que decir que la sanidad está poniendo en peligro de personas que tienen operaciones que son graves, como es la de Paco Porras, que es grave, y resulta que no le llaman a tiempo. Entonces, pues bueno, pues como he dicho ya en el primer vídeo, el problema es que Paco Porras se le ha hecho un cáncer, que es lo que he dicho yo en un testículo, le pueden cortar los dos, y eso también unido al miedo y al terror que tienen ya. Porque, claro, también tengo que decir que la situación que existe en el Gregorio Maraños también es terrible. Es decir, gente que no, que está en camillas y los tienen por los pasillos, o gente que entra a las tres de la tarde en un sillón, en un sillón, y están hasta la una o las dos de la mañana hasta que les pueden encontrar una cama. Cuando ahora mismo el Gregorio Maraños no tiene camas. Incluso mi compañera la han mandado a casa para que la sigan atendiendo en casa. Esto es lo que ocurre. Y Paco Porras también ha sido víctima de la desidia de esta administración, de la desidia de este gobierno, de la desidia de estas administraciones y instituciones referente a la seguridad social. Como Paco Porras habrá muchos que pasen por esa misma circunstancia. Entonces tengo que decir que Paco Porras, ya lo he dicho antes, tiene un cáncer, un testículo, le pueden cortar los testículos y aparte de miedo de él, también puede haber alguna responsabilidad de esta administración o del director, es decir, de la mala organización de que hay muchos pacientes que realmente tienen operaciones graves y no se les llama a tiempo. Bueno, y nada más que era eso, pero bueno, este vídeo va con el otro, lo que pasa es que se me había olvidado decirlo. ¿Vale? Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!